Hola que tal, buenas tardes, los saludo este martes y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com Oportunos y efectivos fueron los operativos realizados para la prevención de contingencias en la zona huasteca luego de la apertura de las compuertas de la presa Simapan la semana pasada, consideró el titular de la Dirección de Protección Civil en el estado Gerardo Cabrera Olivo, quien explicó que la situación afortunadamente se mantuvo bajo control a pesar de las crecidas de los ríos principales que cruzan la región y que reciben vertientes de la afluente de esta presa desde el estado de Hidalgo. El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil consideró que al momento los parajes vacacionales que ofrecen los balnearios naturales en la zona huasteca se encuentran aptos para recibir a los vacacionistas. Por instrucciones del alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, fue designado vocero oficial de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Ernesto Barajas Ábrego, con lo que se verá reforzada la difusión del trabajo que desarrolla la corporación a partir de esta fecha y cada semana se informará puntualmente los resultados obtenidos a través de los diversos planteles operativos. Acompañado del titular de la institución, Eloy Gómez Mendoza, el director de Tránsito Municipal Vial, Mauricio Ordaz Flores, así como el director de Fuerzas Municipales de Soledad, Francisco Laraniño, Ernesto Barajas, detalló en conferencia de prensa que este nuevo ejercicio de comunicación sin duda tendrá un impacto positivo en la sociedad, dado que estadísticamente con una debida planeación estarán dando a conocer los resultados que obtenga cada área del municipio de Soledad. Este lunes, en la decimacuarta sesión extraordinaria de Acabildo, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación que implicaba la abrogación al bando de policía y gobierno con el tema de menores infractores. Con esto se coloca San Luis Potosí como una de las ciudades pioneras del país en tener tratamiento adecuado y normativo en este sentido. Lo anterior lo dio a conocer al regidor Luis Gerardo Alda Cortega, quien fue propulsor de dicha iniciativa, quien expuso ante los integrantes de Acabildo de la capital la importancia de la misma, ya que una responsabilidad eminente y exclusiva de las administraciones es la de establecer condiciones que aseguren el orden y la sana convivencia entre los habitantes. Esta, toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes. Gracias.